Fragmento de un poema de Luis Basigalupo de su libro La Conferencia In absentia Toda historia tiene su historia Enrarecida atmósfera verosímil Todavía realista La historia posee su historia y su crédito En la prehistoria Contrariamente a lo que alude Verdaderamente, realmente Cuando los hechos aún no habían sido situados En la huella de una ilusión Ser en la historia no era Sino viscosidad de un anhelo de poder Retornar a la fuente De las pertinencias Sumergirme en un ser Sin poder en el devenir De las sentinas Para surgir en lo albo de un loto En la gema ingénita De las horas sonoras Toda historia posee su historia Y nos tiene sin cuidado Con sólo saberlo y contemplar lo ya visto El acontecimiento del páramo tras las matanzas Lo ya previsto de las mudanzas Del extremo trágico al extremo cómico La propensión a darlo por sentado Sin pretender ponerlo en pie Y echarlo a andar Muy encarrilada Muy derechamente Ni atender a cuanto escapa Al rencor de la carne Hacia las cosas incorruptibles La visión prismática del discurrir En la sentina prístina Afecta La historia en sus rigores El cristal Que descompone a la luz de los hechos La luz de una falsa verdad Siendo que además disuelve El espectro falaz La falacia fatal del sujeto La finalidad final sin fin Pero la historia insiste en ser contada A la luz de la presuntuosidad Existen Por efecto de verdad Inversos modos De ser contada Uno o más a manera de obstáculo incidental Actuando en el acto inexorable De actuar Entre el acto y su inexorabilidad Cuando menos que se tenga en cuenta La escala decreciente De la infancia vuelta Contra sus delicias Vagamente se recuerda La errátil forma por la cual La memoria se constituye En el asmerreír de la clase Según se la concibe en los claustros Con apremio y el candor De una fatalidad Que conduce al desamparo Se recuerda vagamente Sus formas Y sus nombres Los antiguos y los modernos Pero esa vaguedad No basta para ceder El ángulo de observación Al ojo Que atisba el sesgo De las cosas No ha gastado el tiempo Su tiempo En la prosecución De un fin atemporal En perseguir La causa justa De la sustancia La noble nobleza De una metafísica Sin dobleces Pero urgida Cuando orina en cuclillas Al pie Del templete El hedor allí Iede a discreción Con voluntad y empeño Nada En esos sitios Se presta a duda Empero A paso lento Paseaba esa cosa Yo Que había cobrado Identidad Algo geométrico Y anguloso Tan anguloso Como un Como un Si es que hay Vómito Anguloso Mas no se trata aquí De consideraciones Personales Ni de personalizar Bajo ninguna Consideración Eso Que no se trata Aquí sino Más bien De tomar distancia Con las puntas De los dedos Sobre el hombro Ya empecinado Ya emancipado Que nos precede En la fila Se trata De elevarse Por encima Apenas Del concepto Y echar El trago Añejo En la gola Sarrín Luis Basigalupo